Un momento más, el único mes, ahora voy a presentar en el festival de Heineken en San Nicolás, junto con la grupación de Reagé y de Soka, durante pensé que el grupo A de Leches tiene un festival de Green Village, imposible para hacer algo en el público. Ahora, la persona que me da testigo ocular en el momento A, ahora con ninguna banda, no puede hacer nada con el público, porque la grupación A, por el motivo de que no está aquí, no puede hacer nada con la gente muy cerca del escenario. Ahora, después de tres años y cuatro lunes, no sueño la vida en realidad. Permitirme que yo aquí, te pide a vosotros un fuerte aplauso, para mí llamo a su director, líder, creador, doña de banda, Cerrino Vaz, ¿no está? Gracias, Dios. Buenas noches, feliz noche en un turno de prensa, gracias por que yo soy para estar presente en el noche, buenos días, buenos días, buenos días en el tour de la noche, buenos días en mi familia, en mi familia dedicada a donde el músico va a andar, naturalmente, buenos días en el músico va a andar, y en el tour de la noche, buenos días en la casa de Dileches, seguro, para el día uno de los días en mi familia, buenos días, buenos días. Un aplauso para David, que fue el día uno, hermano, gracias. Gracias. Gracias, Dileches, seguro que sí. Gracias, Dileches, buenos días. Gracias, Dileches, buenos días. Gracias, Dileches. Después de Champs, René Samson, Mr. Samson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.